Bueno, muy bien, continuamos en Agritotal TV. Hoy estamos visitando las oficinas de Nufarm y estamos con Valdemar Fischer, él es el presidente para Latinoamérica de la empresa. Valdemar, un poco la idea del encuentro con vos tenía que ver con que nos cuentes un poco cómo ves el negocio a nivel regional, cómo ves el negocio desde el punto de vista de Latinoamérica. Aclaramos que Latinoamérica es desde Argentina hasta México porque depende de la empresa, se ubica, exacto. Entonces, me parece interesante que nos cuentes un poco cómo ves el negocio en general y qué particularidades tiene y qué esperan para esta campaña. Bueno, para nosotros Latinoamérica es la región más grande que tenemos en Nufarm, lo que no lo era hace unos años, pero por el crecimiento del mercado de agroquímicos aquí en Sudamérica. Hemos nos tornado este año ya la región más grande. Tenemos expectativas muy buenas del mercado. El mercado aquí en Latinoamérica ha estado creciendo 14, 15% al año en los últimos 4 o 5 años. Este año estamos enfrentando algunos problemas con el precio de los commodities agrícolas a nivel internacional que pueden frenar un poquito las inversiones de los agricultores, principalmente en soya, maíz, algodón en algunos países. Pero todavía tenemos confianza de que el mercado va a crecer y que estamos bien posicionados como empresa para seguir creciendo también junto con nuestros clientes aquí en la región. ¿Cómo se trabaja teniendo en cuenta la heterogeneidad de productores, la heterogeneidad de tecnología? ¿Cómo es el productor latino en cuanto a las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que hay que hablarle a todos más o menos de la misma manera? ¿Los productos son todos más o menos para las mismas personas? ¿O se tiene que segmentar según cómo se produce en cada país? No, definitivamente tenemos que ajustarnos a las condiciones de cada país y mismo dentro de cada país tenemos que ajustarnos a los diferentes tipos de clientes o cultivos que hay en este país. Para darte un ejemplo, aquí de la región, usando México, por ejemplo, tenemos una agricultura de muy alta tecnología en el centro y en el norte de México y en el sur es más una agricultura de subsistencia, agricultura familiar. Entonces, por supuesto, las tecnologías que desarrollas para un grupo de productores son muy distintas del otro grupo de productores. El tipo de productos que demanda la forma de aplicación, fumigación de estos productos es bastante distinto. Entonces, definitivamente el mensaje, los productos, los servicios que desarrolla la compañía tiene que ajustarse a las condiciones del país, del cultivo y también del tipo de cultivo y de la tecnología que se usa en el cultivo. Bien, una pregunta más que te quería hacer. ¿Cómo ven desde el tema de la industria de los agroquímicos a esta incorporación de eventos biotecnológicos cada vez más en la semilla? ¿Lo ven como una amenaza, como una complementariedad? ¿Cómo creen que va a conformarse esta relación de acá para adelante? Sí, esa es una pregunta muy importante. De nuestro punto de vista de Nufar, todas las tecnologías son complementarias y son necesarias para el agricultor. Es muy importante que el agricultor tenga a su disposición los más variados tipos de herramientas para solucionar sus problemas del día a día. Entonces, nosotros creemos que la biotecnología, en vez de ser una competencia para los agroquímicos, de hecho, nos ayuda a complementar los programas que tenemos junto con genética, agroquímicos, biotecnología, tecnologías de aplicación. Entonces, definitivamente no es una competencia, tampoco nosotros creemos que hay una solución única para todos los problemas. Definitivamente los agroquímicos no lo son, definitivamente biotecnología no es y tampoco genética. Entonces, es una combinación de esas tecnologías que va a hacer con que sea posible explotar al máximo los rindes para el productor. ¿Ustedes en algún punto los nuevos desarrollos los limita o los guía a lo que se está desarrollando en biotecnología? Me refiero a si aparece una resistencia o un evento de resistencia a un insecto en particular. ¿Ustedes continúan desarrollando productos para ese insecto en particular o tratan de complementar con las otras plagas? Eso es muy interesante. De hecho, lo que aprendimos nosotros con lo que pasó con ya varios años de uso de biotecnología en diferentes países es que nunca debemos olvidarnos de alguna tecnología, principalmente de productos. Productos que en el pasado eran muy importantes, dejaron de usarse por la entrada de la biotecnología y ahora otra vez vuelven a ser importantes porque hay problemas de resistencia, hay problemas de selectividad. Entonces, eso es una cosa muy importante para nosotros. Nosotros no abandonamos ningún producto a no ser que tenga algo científico que nos hace abandonarlo, sino lo mantenemos en nuestro portafolio porque sabemos que en el futuro puede ser una herramienta muy importante para complementar las alternativas de control que puede tener el agricultor, que podemos ofrecer al agricultor. Muy bien. Bueno, Valdemar, la verdad te agradecemos muchísimo. Ha sido un placer recibirte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.